Otro día, otra sección emprendedora, estamos aquí desde la posento de la verdad y por cierto, le voy a decir un feliz año por anticipado. Estamos aquí con una persona súper increíble, una persona que es fajadora por sus sueños, fajadora por sus metas y es un ejemplo para todas aquellas mujeres que tienen una idea loca o una idea descabellada en su cabeza y ha demostrado que cualquier idea que tengan la pueden hacer realidad. Con nosotros y a mi lejación. Muchísimas gracias Luis por la invitación. Sí, entonces cuéntame un poquito de ti, cuéntame un poquito de lo que tú haces. Bueno, ¿qué te digo? ¿Por dónde empezar? Soy mercadóloga, Revolteado es una revista digital, un medio de comunicación, nace en el 2014 y bueno pues es una revista digital que llega a quincenal a las personas que se han suscrito y también tenemos un programa de radio y televisión que sale de lunes a viernes de 9 de la mañana. O sea que si vamos a hablar de que es Revolteado, podríamos decir que Revolteado es información porque Revolteado te dice, te dice cosas nuevas, te dice tendencias, te cuenta cosas que están pasando pero a la misma vez también quisimos darle algo más a esas personas que nos estaban escuchando, que nos estaban viendo, que nos estaban haciendo caso y ahí sale Revolteado Weekend y Revolteado Academy. Ambos son eventos, Revolteado Weekend ya más a grande escala. Es un evento que la última edición fue ahora 6 y 7 de octubre, tuvimos más de 10.000 asistentes, 10.000 personas que asistieron y es un evento para toda la familia donde hay música, arte, una tarima chulísima con muchos artistas emergentes, nos gusta apoyar el talento local, nos gusta apoyar a esas personas que están empezando y área de comida, área de juegos, teníamos hasta un área, oye, para los más adultos de la familia, o sea un área tipo lounge, la idea es hacer un espacio para todo el mundo. Y Revolteado Academy, que son talleres ya para poder ayudar a las personas a seguir sus metas, a conceptualizar sus marcas, a crear eventos, entre otras cosas. Cuéntanos un poquito de cómo fue que surgió Revolteado, cómo fue que empezó. Revolteado nace en el 2014, como te mencioné anteriormente, estudiaba educación inicial y yo me aburría, o sea, como cosa loca, tú no tenías idea. Entonces, nada, yo empecé a escribir, 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 y empiezo un blog, tipo el blog de Yami, algo, no sé. Exacto. Y yo empecé a escribir y a la gente le empezó a gustar. Yo mandaba los links por WhatsApp, de mira el último artículo que escribí, mira que yo qué. Y de repente yo empecé a tener una comunidad, la gente ya me comentaba los artículos, yo puse todos los martes, o los lunes, no me acuerdo, de tal hora salía el artículo. Y la gente lo esperaba y me comentaba y era como que, wey, espérate, aquí hay algo. Y los temas siempre fueron música, arte, modo y gastronomía. Sí. Cuando digo que no, que la educación inicial no es lo mío, aunque amo la educación, aunque me encanta enseñar, aunque podría ser profesora, no es lo que me llena, no es lo que, no es solo eso, había algo más. Entonces ahí decido moverme o cambiarme a la carrera de mercadeo y empiezo a conceptualizar una marca, a entender lo que es una marca, lo que vale una marca, como los elementos que debe tener una marca. Y entiendo que empiezo a formar sin darme cuenta, o dándome cuenta, pero realmente era, para mí fue un proyecto universitario de cuatro años. O sea, lo que me duró la carrera de mercadeo fue lo que me duró conceptualizar revolteo. Entonces, cada proyecto, cada clase, cada materia era, ¿cómo yo puedo aplicar esto a revolteo? ¿Cómo yo puedo aplicar esto a revolteo? Yo trabajaba en una agencia y mientras trabajaba, yo trabajaba en revolteo. O sea, que siempre fue como ese side job, ese side business, ese side hustle que yo tenía ahí, para seguir tirando para adelante. Entonces, ya cuando me gradué, fue de que, ok, all in, boom. Exacto. Entonces, tú sabes, a mí se me entró la duda metódica cuando yo vi la primera vez tu logo. O sea, yo no sabía realmente de qué se trataba, pero yo veo que es un huevo frito. Y yo veo que ustedes hacen un evento. Y luego veo que ustedes hacen media. Luego veo que ustedes hacen news. Veo que hacen de todo un poquito. Y yo quisiera saber en qué ustedes se enfocan, o sea, realmente. Claro, revueltea mi información. El huevo frito y no el revuelto, bueno, siempre le he dicho, el día que me presenten un logo de un huevo revuelto, ese día, ese día yo cambio el logo. O sea, yo lo cambio. Es prácticamente imposible. Además, yo le invito a ustedes a tratar de pensar con un lápiz y un papel, de hacer un logo, algo, una imagen gráfica de un huevo revuelto. Es imposible que no parezca un vómito. Ok. Entonces, es información. Es información. O sea, es poder ser líder de opinión, es poder compartir ideas, es poder decirte qué hacer, qué no hacer este fin de semana, dónde ir, qué escuchar, qué ver en el cine, qué está pasando. Nosotros los jóvenes no estamos enterados, no nos interesa, porque nos lo ponen difícil, no nos interesa la política, no nos interesa los temas sociales, no nos interesan los temas económicos de este país. Y tenemos al país en nuestras manos. Claro. ¿Por qué? Porque cualquier información mediática que llega a nuestras manos es o algo político, o desde que lo leemos vemos, ah, esto es el interés de algún empresario, entonces eso no nos interesa. Exacto. No nos interesa porque nos sentimos engañados. Sí. Entonces, con Revolteado la meta es eso, es informar, es esa información que tú no quieres leer en otro medio de comunicación, porque no te interesa cómo te lo están vendiendo, no te interesa ser un figurín más de la sociedad para cumplir el objetivo de algún político, o de algún empresario, o algo que no nos interesa. Nos interesa a nosotros tratar nuestro propio camino, a nosotros tratar nuestras propias decisiones, y para eso necesitamos información, necesitamos base. Buenísimo. Entonces, eso es Revolteado, Revolteado informa, Revolteado informa, pero podemos pasar bien, wow we do it, podemos tener Revolteado y que. Tú lo haces digerible para la gente más joven. Claro, claro, bueno, nosotros explicamos lo que era una ley de partido, duramos una semana explicando la ley de partido, y la gente comentaba y la gente preguntaba, ¿por qué? Porque aunque el país tiene casi tres, qué sé yo, dos años hablando de una ley de partido, ni siquiera le habían puesto atención. ¿Por qué? Ah, otra cosa más del gobierno, ah, otra cosa más de República Dominicana, ah, otra de las políticas públicas. No nos interesa ese tipo de cosas. A mí, yo, a mí no me interesa el periódico local. No lo leo, ¿por qué? Porque me siento tan engañada muchas veces. Exacto. Porque agarra el diario libre, ay, perdón. Bueno, agarra una marca de periódico, luego agarra otra marca de periódico, luego agarra otra marca de periódico, uno compara las noticias, y cada una tiene una perspectiva, hay una forma de escribir diferente, depende de a qué afiliación política tenga, y que oye medio de comunicación. Entonces, eso es lo que no nos gusta, esto es lo que no nos interesa. Queremos romper esas barreras, queremos darte la verdad como es, sin que te sientas bombardeado, ni que te sientas como que te estamos dando la información porque te la tienes que saber. Estamos pasándola bien, estamos divirtiendo, no estamos explicando temas, estamos compartiendo, y de eso se trata Revolteado. Ok, buenísimo. Y ustedes hicieron un Burger Fest, yo recuerdo. Revolteado Weekend, Revolteado Burger Weekend. Exacto. ¿Ustedes piensan en seguir con eso? Sí, sí, sí. Bueno, realmente es lo mismo que Revolteado Weekend, esta fue nuestra tercera edición de Revolteado Weekend, lo único que esta vez, nos enfocamos en hacer un festival de hamburguesas, pero anteriormente, habíamos tenido Revolteado Weekend en diciembre, luego Revolteado Weekend en junio, que fue nuestra primera edición. Simplemente que en este nos concentramos en que los food trucks tengan siempre un plato, una hamburguesa, pero en ediciones anteriores, teníamos platos vegetarianos, seguimos teniendo platos vegetarianos, pero siempre hay como un elemento diferenciador entre cada festival. Este dio la chance de que fueran hamburguesas. ¿Quién sabe si el año que viene es pizza? Ok, ok. ¿Y qué impedimentos tú tuviste a la hora de hacer Revolteado, de establecer Revolteado? De establecer Revolteado a muchos. Primero, ser mujer en un mundo de hombres, querer entrar en un mercado de hombres, como es primero, los eventos, o sea, si otro te puede explicar, o sea, no. Este país es muy difícil romper las barreras, porque las personas entienden que por tú ser mujer o por tú ser joven, no te tienen que respetar, o que tu trabajo no vale, simplemente porque tú no tienes los años de experiencia que requiere ese trabajo. Tú que sabes, tú que sabes lo que yo he estudiado, tú que sabes lo que yo he hecho, tú que sabes lo que yo sé, o sea, tú no sabes. Entonces, en este país existe esa falta de información, existe esa, esa mediocridad hacia la mujer, que lo estamos cambiando, y hay muchas mujeres empoderadas, muchas mujeres que estamos trabajando, muchas mujeres que estamos teniendo para adelante, muchas veces contra todas las barreras del mundo, que no se nos cierran las puertas, pero no vamos a parar. Entonces, yo entiendo que eso, o sea, ser mujer en un mundo de hombres no es fácil, trabajar como un hombre, en un mundo de hombres, siendo mujer, no es fácil, no debería, estas palabras no deberían estar ni siquiera saliendo de mi boca, porque esto no debería ni siquiera ser un tema, o sea, debería, no debería ser algo, pero lamentablemente lo es. Entonces, faltan muchos años en este país para que yo no escuche cosas, como que yo no voy a hablar con una chamaquita, a mí no me interesa trabajar con una chamaquita, a mí no me interesa trabajar con una chamaquita irresponsable, tú qué sabes, o sea, no es, no es el caso, ¿entendiendo? O sea, con 23 años hemos llevado a una marca, a hacer tres eventos, a romper las expectativas de todo el país, tenemos un, el primer evento fueron de 10 mil personas, el segundo de 8 mil 800, el tercero de 10 mil 200, o sea, estamos hablando de que movimos masas, movimos personas, un programa de televisión y de radio, donde todos los días nos escuchan cientos de personas, o sea, estamos en un, en una etapa crucial, ¿te entiendes? Sí, claro. Y no es fácil para yo decirte, hola, si a mí le es así, encantada, pero tú te ves como joven, y de verdad no sientes todo eso. Exacto. ¿Sí? O sea, no es fácil. O sea, estamos cambiando paradigmas con otras generaciones. Totalmente. ¿Cuáles fueron tus mayores fracasos, y qué tú aprendiste de ellos? ¿Facasos? Bueno, confiar en las personas que no debí confiar, no, es como, no hacerle, ¿sabes? Las mamás siempre te lo dicen, ni que, yo te dije a ti que no hiciera esta vaina. Efectivamente, señores, háganle caso a su mamá, punto. Las madres, por más que más tienen, un sexto sentido de ver, de entender cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta porque estamos muy enfocados en una sola cosa. Como te dije, confiar en quien no debí confiar. Lo perdí todo, pero ya estamos de nuevo sobre la marcha. O sea, son experiencias, son historias, son cuentos que te van formando, que te van armando como el rompecabezas de la vida y que te van dando esa experiencia que tú necesitas para poder decir, no, ya yo sé que eso no es así. ¿Por qué? Porque viví esto, entonces ahora es por allá. O sea, que tener mucho cuidado en quien uno confía, con quien uno comparte sus ideas, con quien uno comparte, porque al final revolteaba mi vida. O sea, si yo comparto más información de la cuenta contigo, probablemente salga perjudicada si tú eres tigre es suficiente para usarla correctamente. Entonces, eso. Perfecto. ¿No hubo un momento en tu vida donde la vida te dio tan duro que tú te mantuviste por un tiempo o sea, como estancada en el sentido de que ibas a dejar el emprendimiento y ibas a incursionar en el empleado? ¿Tú siempre tuviste? O sea, sí, obviamente yo he pensado varias veces, ay, yo voy a soltar tú en banda y voy a un trabajo. Ajá. Incluso he, audicione para servir para diferentes empresas grandes aquí en el país, o sea, sí, porque es difícil no tener dinero, es difícil tener responsabilidades por las cuales uno quiere cumplir, es difícil tener que dar la cara y cumplir con personas que trabajan contigo y colaboran contigo en tu proyecto cuando tienes que pagarle mensual, cuando tienes que buscar dinero debajo de la tierra, porque cuando uno está emprendiendo no todo es fácil, no todo es bonito, muchas veces no conocemos el camino, yo no sé hacia dónde voy, yo solamente sé que tengo una meta, pero nadie me enseñó a hacerlo, porque estoy haciendo algo que no existe en el mercado dominicano. Que nadie lo ha hecho. Entonces, no hay un patrón establecido, no hay una revista que me diga, mira, estos son los pasos para tú hacer las cosas. Exacto. Entonces, claro que sí que he pensado en buscar empleo, claro que sí que a cada rato me levanto y digo, ay, yo no sé si esto vale la pena, pero después, claro que no, después vuelvo al enfoque, o sea, yo estoy muy clara de que esto funciona comunicación en la República Dominicana, o sea, eso yo lo sé. Cuando el camino se pone duro, ¿qué tú haces para mantenerte en el camino? Ay, quitarme del radar, yo me desaparezco, claro, yo me desaparezco dos y tres días, me voy para Abacoa, me voy para Cabarete, me voy para donde sea, porque hay que romper el esquema, o sea, en este país, el otro día yo vi un story, por favor, yo vi un story, de un muchacho, un gran emprendedor de este país, y digo, señores, yo sé que yo no apoyo las salidas, ni, ni, ni la bebidera, ni aquello, pero estamos en Navidad, se vale un Electric Paradise, y después un poll, y dices, yes, oh, sigue trabajando, tú eres loco, mi hermano, váyase para Electric Paradise, tú no tienes ni que justificar el hecho de que tú la quieres pasar bien, exacto, porque tú tienes la necesidad de que tú tienes que justificar, mi hermano, vaya para Electric Paradise, no lo pienses dos veces, tú eres joven, tú tienes 23 años, 24 años, dale para allá, o sea, hay que romper esquemas, hay que salir de lo cotidiano, tengo que salir de la oficina, tengo que ver gente nueva, tengo que conocer personas nuevas, tengo que inspirarme, tengo que ver, tengo que conocer, muchas veces estamos tan estancados en trabajar, 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 que se nos olvida vivir, entonces, cuando yo estoy estancada, es eso, es salir de la oficina, salir de la ciudad, incluso, tuve un momento muy, salí del país, hace unos meses, o sea, necesitaba personas nuevas, necesitaba cultura nueva, necesitaba caras nuevas, porque eso, eso te reinventa, eso te hace, eso te hace otra persona, y al final, eso es muy necesario, cuando vamos a emprender, a menos que tú estés programando ahí, tirando datos, tú el día en una computadora, ya estoy diferente, pero si es algo como, como revolteado, donde necesito inspiración, necesito encontrarle, la quinta pata al gato, como dicen las personas aquí, es necesario salir, romper esquemas, literalmente, apagar el celular, sentarte en una silla, con una taza de café, no hacer nada, nada, por horas, hablar disparate, eso, eso, eso te da paz, y eso es necesario, y que te llevó a empezar tu vida en el emprendimiento, que tú dijiste, este fue, o sea, el detonante, voy a empezar a revoltear, yo no quería trabajar para el sueño de otro, nunca me ha gustado, incluso he trabajado, he tenido tres trabajos antes de revoltear, y en las tres ocasiones, me gustaba mucho el trabajo, me gustaba mucho lo que hacía, me encantaba, lo que, lo que era mi función, dentro de las empresas en las que trabajaba, me encantaba, pero yo siempre decía, yo estoy trabajando para un sueldo mediocre, cuando yo sé, lo que esta compañía produce, y lo que yo le hago producir, o sea, lo que directamente, por mí, están produciendo, versus lo que yo estoy ganando, exacto, o sea, no, no es verdad, no es verdad, que tú vas a comer nueve, diez horas de mi vida, y de mi trabajo, de mi día, para tú hacer triple de lo que yo estoy ganando, cuando yo sé que estoy consiguiendo ese ingreso, no es verdad, entonces, trabajar para el sueño del otro, a mí no me cuadraba, o sea, no me, no estaba como en mi ADN, exacto, y yo decía, es que no, es que si yo voy a trabajar, yo voy a trabajar en lo que de verdad a mí me gusta, pero de la manera que a mí me gusta, como a mí me gusta, o sea, no voy a trabajar para lo que tú digas, exacto, exacto, Steven, tú tienes una pregunta, si, tú comentaste que hace eventos, y pagan más de miles de personas, fue difícil crear como que, esas masas, como que, esos seguimientos, esas personas, como llegar ahí, por ejemplo, a que, bueno mira, así como te digo que soy mercadóloga, tengo un equipo excelente, excelente, excelente detrás de Revolteado, o sea, tengo comunicadores, mercadólogos, publicistas, un grupo de, literalmente comunicadores, donde le buscamos la estrategia, hicimos un plan de comunicación, un plan de negocio, un plan de, 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 de acción, de acción para este evento, el primero de verdad que fue una bendición, uno nunca, el primero es un salto al vacío, uno no sabe, un leap of faith, uno no sabe a dónde va, pero como te digo, fue un plan muy extenso de comunicación, que si vallas publicitarias, que si a tele, LVTL, que si comunicación tradicional, rompiendo un poquito la línea, o sea, tratamos mucho de impactar, de hacer activaciones en universidades, charlas en universidades, charlas en colegios, charlas en universidades, o sea, al final, lo que uno busca es como, get the ball rolling, y ya una vez el mensaje está afuera, seguirlo ahí, ir con las promociones de colegio, hacer dinámicas, o sea, es como tú vas a lograr, que tu target se entere de tu evento, y una vez se enteran, si tu producto es suficientemente bueno, van a ir, o sea, si tú estás muy seguro, de que tu producto es bueno, de que tú, de lo que tú estás ofreciendo, vale la pena, tu selección gastronómica, tú tienes que tener top of the line, o sea, tú no puedes traer gente mediocre aquí, no lo quiero, no lo quiero, música, a mí no me importa, que tú tengas un view en YouTube, si tu música es de calidad, si tu música sirve, si tu música es buena, loco, tú tienes un espacio en revolteado, punto, o sea, punto, entonces, es eso, es calidad, es buena, es hacer un buen evento, es hacer un excelente evento, al pie de la letra, ay, que yo tengo presupuesto, que yo soy mejor, después no lo hagas, si tú no estás preparado para hacer un evento, con la, con el nivel de profesionalidad, que conlleva un evento como este, mejor no lo hagas, entonces, ahí que voy, nosotros queremos mucho, en que las cosas se hacen bien, o mejor no se hacen, entonces, es como eso. Buenísimo, buenísimo, y donde tu te ves, donde tu veas, Yamilés así, a haber volteado en 5 años, no sé, yo estoy ahora aquí, buenísimo, no, no sé, o sea, sí, obviamente tengo metas profesionales, metas personales, pero, pero así no te puedo responder, porque es que no, no me gusta, no me gusta, porque es que, no sé ni lo que voy a hacer mañana, o sea, todos los días, yo ayer no venía para acá a las 8, yo venía el viernes a las 8 de la noche, y mira como estoy aquí ahora, a las 8 de la mañana, mis días son así, entonces, si mis días son así, como yo puedo pretender saber, lo que mi vida va a hacer en 5 años, cuando yo no sé lo que voy a hacer mañana, exactamente, o sea, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, entonces, no puedo hablar un poquito, tú sabes que la gente cuando oye entrepreneurship, oye emprendimiento, solamente ve la parte superficial desgraciar, pero no ve lo que está debajo, tú no puedes hablar un poquito de lo que pasa un emprendedor a la hora de empezar un negocio, de todo, de todo, yo he picado, yo he recor, yo he cortado grama, yo he hecho hoyo con pala, yo he cargado trozos, o sea, o sea, lo que usted no cree que yo he hecho, yo lo he hecho, usted dígalo, yo lo he hecho, yo le he caído atrás a un avestruz que se capó una vez a un emú, yo le he caído atrás a unos monos que se soltaron el revuelteado, o sea, lo que usted, you name it, a mí nada más me falta correr la Lincoln en cuero, y espero que no tenga que hacerlo, o sea, es que hay que hacerlo viejo, o sea, yo no tengo tiempo para perder, y si yo te veo barajando mucho, yo voy a dejar lo que estoy haciendo, lo voy a hacer, lo voy a terminar, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, para que tú veas que yo puedo, y que se puede, y que tú lo que estás barajando, ah, que no puedo, ah, que me duele, no, mentira hermano, hágalo, punto, y vamos a darle para adelante, o sea, el emprendedor tiene que sacar de abajo, el emprendedor tiene que ser una persona, como dicen los gringos, well rounded, tú tienes que saber, quizás tú eres excelente con los números, pero tienes muy malos social skills, como tú pretendes vender tu producto, como tú pretendes, get the ball rolling, como tú pretendes salir a un mercado, si tú no sabes vender, si tú no sabes hablar, bueno, está bien, busca una persona en tu equipo, que sepase eso, complementate, delega funciones, trabaja en equipo, bien, excelente, pero en mi caso, yo, bueno, el 2018 me enseñó a delegar, me enseñó a trabajar en equipo, me enseñó a soltar un poco, pero en mi caso, yo siempre he sido bastante, independiente e impulsiva, si yo veo que algo se puede hacer, yo veo que tú no lo estás haciendo, yo lo voy a hacer, entonces, es mucho el trabajo, mucho, 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 o sea, oye, de verdad, yo he hecho de todo, es que no te puedo ni decir ahora mismo, porque cuando las cosas son tan pesadas en mi vida, yo como que las borro, porque como para no tener ese recuerdo en mi cabeza, pero de verdad, de todo, de todo, de todo, de todo, yo en la lluvia, recableado un evento, yo sin saber, de luz, con un electricista, recableado, recableado, porque se quemó un cable, y el evento se me iba a caer, y yo dije, y él dije, yo no tengo suficiente hombre, yo creo que hay que hacer, toma el alicante, empieza a cortar, y yo a darle, o sea, ese evento podía explotar, ese evento podía explotar, Dios me libre, y yo no sabía, pero él no podía solo, y teníamos que hacerlo en menos de 10 minutos, porque si no se iba a caer la pantalla, la tarima, y yo, bueno, pues vamos a darle, viejo, y yo soy mercadólogo, hay que hacer electricidad, pero son cosas que hay que hacer, son cosas que hay que hacer, y tú tienes que sacar de abajo, y un emprendedor no puede estar con esa finura, de que yo no me voy a ensuciar la mano, yo no voy a ensuciar, no mi hermano, usted tiene que tirarse en el piso, y gatiarse, tiene que hacerlo, pero usted tiene que tirar ese proyecto para adelante, como sea, y cuando sea. Bueno señor, bueno señores, estamos llegando al final de la entrevista, y claramente hemos tenido una persona, una mujer, que es ejemplo para aquellas mujeres, que quieren emprender, una persona apasionada, una líder, para República Dominicana, y para el mundo, entonces yo quiero que, como ella es un ejemplo, yo quisiera que ella diera un mensaje, a ustedes que nos están viendo, que tú le dijeras, ya me le dije. Nada, que me cogió con ser presidente, y vamos a ver un par de años, y lo loco. Vote for Jamming, en verdad no sé, pero en verdad si, estamos pensando, que quiero ser presidente, un par de años, tengo que tener como 40 y pico, tengo 23, me faltan un par, pero estaría jebísimo loco, a revoltear, a revoltear la república, saco. Yo no recuerdo, pero yo recuerdo, que hay un senador, bien joven, o un diputado, de una provincia, 23, 22 o 23 años, Hostos quizás, pero déjame no interrumpirte, yo sé que Hostos, está como en eso, no sé, en verdad, si ha ganado, ok, ok, pero, bueno, realmente que no paren nunca, o sea, el que para pierde, y muchas veces, hay una imagen muy bonita, que me gusta mucho, que son dos mineros, que están haciendo un hoyo, como en una mina, y hay uno que, o sea, se ve en la imagen, la tierra, por donde va picando, y los diamantes aquí atrás, luego hay otro que, tiene los diamantes, la tierra, el de arriba se devuelve justo antes de llegar al diamante, el de atrás una picada más, y llega, o sea, nunca sabemos, que tan cerca estamos, de lograr nuestros objetivos, nunca sabemos, que tan cerca, o lejos, podemos estar, de lograr lo que queremos, entonces, no parar nunca, porque el que para, pierde, se va a poner complicado, no nada más está complicado para ti, viejo, pregúntale a tu papá, si la está pasando bien ahora mismo, con la economía que llevamos, exacto, no, ya no, nadie, los cuantos no dan, loco, ni para ti, ni para mí, ni para nadie, o sea, en este país, lo que hay es que seguir trabajando, seguir creando contenido, seguir armando estructuras, armando planes de negocio, a largo y a corto plazo, porque al final, todo da vuelta, la economía se va a volver a estabilizar, el dólar va a volver a bajar, todo va a volver a estabilizarse, pero si cuando eso pase, tú no estás listo, vas a empezar de cero, exacto, no dejes de trabajar, usa este tiempo valioso, para emprender, para crear, para hacer algo, tú estás en la universidad, tú estás en el colegio, busca una idea, y dale forma, pero no parar nunca, de verdad, el que para, pierde. Buenísimo, buenísimo, bueno señores, esto ha sido la entrevista, y si ustedes quieren saber, un poquito más de Yamile, Asim va a estar debajo, en la descripción, y si ustedes quieren saber, un poquito más de Revolteado, también, y también de Emprende Ahora, claro que va a estar, señores, bueno esto ha sido Emprende Ahora, y gracias Yamile por venir, y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!